Voy mutando para ver Voy mutando para ver Agarro este presente feliz Presente de arroz Se siente música de selva a sonar Tambores sin paso idealizo Miénteme que mi deseo va a escapar Entonces salgo tras él Con una enredadera en las piernas Enredadera que reta por mi pensamiento ¿Por qué estamos aquí? ¿De qué se trata vivir? Si este instante es un desliz En el que estamos cara a cara Sin mediar palabra y después nada Después nada Enredadera que reta por mi pensamiento ¿Por qué estamos aquí? ¿De qué se trata vivir? Este instante es un desliz En el que estamos cara a cara Sin mediar palabra y después nada Después Voy mutando para ver Ver cómo renacer del tiempo Voy mutando para ver Ver cómo renacer y ser Lespigano dice que sí La antena te dice Hey, por aquí Voy mutando para ver Ver cómo renacer del tiempo Voy mutando para ver Ver cómo renacer y ser Lespigano dice que sí Lespigano dice que no Que sí Lespigano dice que sí La antena te dice Hey, solo por aquí Solo por aquí ¿Quién usa tu corazón como un refugio? Guarda amor, guarda piel Guarda amor, guarda piel Y un secreto trance Que hace tu forma igual a él Soy un duende con tus alas ¿Quién usa tu corazón como un refugio? Guarda amor, guarda piel Y un secreto trance Que toma el cuerpo Que le prestó Un duende con tus alas ¿Quién usa tu corazón como un refugio? ¿Quién usa tu corazón como un refugio? ¿Quién busca el corazón como un refugio ¿Quién usa tu corazón como un refugio? five